. Alguien esta por aqui, mira. Hola. Hay una H H Javi. Hey. What's up? Acá está Pues que ya está en el barco Acá está, donde estoy yo Ahora ¿Dónde está lo de la... el libro? Acá está Andan haciendo lo de la raza silvestre ¿También? Bueno ¿Dónde está el libro para botar? Aquí No me deja Ahí está ¿Si le doy ahí e incluir audio en el grupo? Simón Anda solo Parece Formamos una alianza Simón Nos hubo la bandera de la alianza Es que ando a probar arriba de los barcos ¿El de nosotros? Sí, perdón No, no traemos nada Y we traemos mucho botar más Precios perdidos en su diario Encontre su cesta de memorias Y traigo cualquier memento que te lleve Por favor, rápido Te pregunto ¿Es un tomate? ¿Anauna de verana? Jajaja No se puede escoger el nombre de la alianza ¿Ana? No Solo Verá No 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 Vamos al bar A ver si nos da el ¿El qué? El ojo por tomar una barra de grove acá ¿No lo tiene? Sí Pero otra vez Lo quiero otra vez No, pero no te lo dan dos veces Pues no, soy yo Ya no, no escaté en la guitarra, por favor Porque ya se me acabó, hombre Ah No, no Este no es Salud, señorita Ya se me cae viendo así tan Con la tripulación Por nosotros No estemos nosotros Bueno Uuuu Estoy un poco gargui Sí Abrir Son mis mejores camaradas Salud Ya trae la lámpara Está tomándole la lámpara Se me acabó el alcohol Los van a hundir el barco Los van a hundir el barco Y nosotros bien pedos, güey Puedo agarrar Ahí está No se me más ¿Hacia dónde tenemos que ir? No sé, loco Estoy muy ebrio para Poder leer No lo hago ni cuando estoy bien Jajaja Jajaja Boulder ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Puedes ayudar? Gracias ¿Está andando vomitando? Mira, mira, mira Sí, me hizo daño el pescado Mira, acá hay tesoros Tesoros, tesoros Ya se me llenó el cofre El cofre, el garrafo Mira, güey, es lo que me encontré Aquí, en cuarto ¿Lo dejarían ellos? No, apareció aquí en medio, güey Mira Eso sí lo dejó Mira No, déjamelo No lo vendo de nada Oiga, que esta misión no la teníamos ya empezada Sí ¿Quién sabe qué pedo? Traigo un tremendísimo lag, señor Entregalo, a verlo Mire No, si anda bien Mira, nada más que lag traigo aquí No, 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 quítese Mire, lag, venga No, 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 no Corran por sus vidas un loco con un barril TORRAS TORRAS Take it easy Ja, ja, ja No puedo agarrar las municiones de este barril wey Se quedaron buggeados ¿Ese cofre que nos lo darían o que? Ese cofre es el vato este que anda haciendo también la misión esa Pero pues llegó a dejárnoslo ahí, lo echó el barco Echlo, pues en realidad no lo quiere Ahí no más viene una... una cartera o algo así Cambiaremos a chat del juego Pues lo más probable es que no se escuche porque estamos ya en este Pues el otro día que cambié que nada con el SAM, si se escuchó A mí nunca, nunca me funciona Mira llegué a empiezo en esto Vámonos, vámonos, hay que, hay que irnos Vámonos Toca la campana a los que se te pude ¿Entonces a dónde tenemos que ir? A Boulder Cay No sé qué dicen, qué dijeron, Poncho? Ah, que va a ser la suya Ah, ok Que si estamos bien Yo ando bien, Gro Pero estoy bien ¿Ando bien Gro? ¡Salud! Es un boulder que está todo el norte, güey No puedo tomar, se me acabó o qué perro No puedo tomar, se me acabó o qué perro No puedo tomar, se me acabó o qué perro No puedo tomar, se me acabó o qué perro Es solo un sorbito, nada más que este canijo se lo, se lo avienta todo Íralo, íralo, ahí está tomando otra vez Es impulso de él, no es que yo le esté picando aquí para que tome Los monos solos Como si estuviera por sección Poseidón Un poco al este Ahora que está al este A ver si puedo Ahí está Como que, como que se mueve el barco Ah Ah, es que es cuando Pero que dificultes Estas Lo puedo manejar Este es el conductor designado Sí, no Mire, mire que trae, que trae Es más, dos barcos No, no Suelta esa pistola Suelta esa pistola Como que le falta algo aquí, mira Le hace falta un oito Por acá otro Suelta esa pistola Suelta esa pistola Suelta esa pistola Mira el otro Mire contra el tesoro La vez me puse mucho ¿Aquí es? Sí monos Bueno yo no puedo poner, ahí está Ya la subí, subí una vela Muy bien, suba la otra vela Ahí está, ya la subí ¿En qué parte está el boulder que hay? En medio de las... ¿Qué dice? En la restinja más pequeña del boulder que hay Ok ¿En dónde dice eso? ¿En la última página o qué? No, no se lo hace No, no se lo hace Venga, vamos a ver No se lo hace A ver... Ah, ok Mira la bala, la bala A ver... A ver... A ver... A ver... Aleroy, aquí, tampoco, tantos los trae aquí, a huevo, traemos los cofes de estos, amorey. ¿Qué trae? Agárralo, agárralo, venga, se me llevo, se me llevo. Oiga, ¿se me figura o el barco se está yendo? Ah, no, si se está yendo. Se nos va el barco, se nos va. Eh, usted le puso freno, güey. En la lanchita, traigas en la lanchita. Allá va, según ya subí la vela, men. Es que está un poco ebrio, así que no sé. ¡No! ¿Qué nos fue? Nadie no lo va a alcanzar, vato. Está lejísimos. Ya mero, ya mero llego, ya mero llego. Madre, madre, agárralo, agárralo. Ya mero llega, ya mero llega. Agárralo. 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 Ah, listo. ¡Qué perro! Ya mero, al mismo tiempo, güey. Sí, sí. Tiene una lanchita sin mojarme, mejor, eh. Yo no tiene nada. Ah, es que era para que se me bajara la borrachera. Un buen baño, con agua salada. Ah, ya tenemos bardos de todos. Ya tenemos bardos de todos. Todos sabores y colores. La trebola. Falta otra de... Falta... ...la de la serpiente. Ah, yo acá tengo una. Bueno, ahora Nuestros recuerdos Nuestro primer beso Chica ese, no diga eso El mundo lo sepa Plan perfecto Llegaré de regreso El primer lugar donde Tocamos tierra juntos Ahí es donde comenzó nuestra aventura Desde la base del árbol más alto ¿Dónde está este pedo, güey? Al primer lugar donde tocamos tierra Vamos a tener que regresarnos En la historia Sí, sí, sí Tendros bonti ¿Es ahí mismo, no? ¿Me encontré más el cofre o qué? ¿Eh? ¿Me encontré más el cofre? ¿Qué es el bonti? Sí, vamos a ver el bonti ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nuestro compa ya tiene parada ahí buen rato Qué pedo Sí, no sé quién sabe Ah, deje ver Me está mandando Les mando mensajes ¡Ah, perro! Y aquí está, ven, chiquitro. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Bionic Hard Drop. Bienvenidos al Himalaya. Ya lo vi. Es al oeste, güey. Bienvenidos, amiguitos. Ah, sí, no mal. Hoy les voy a enseñar cómo sacar los cofres. Parte 1. Miren, lo primero que tienen que hacer para no hacerles el tutorial más largo es darle like a mi página de YouTube. Y listo. Y después, y después darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba video. Fíjate que no me gusta esa mamada, güey. El que le gusta le va a gustar. Al rato ya lo vi diciendo esa mamada. Si no, a tomar por culo. Mira, y si no quieres darle like a la campanita, me da igual. Igual eres un coño. ¿A dónde vamos? Yo no entiendo esta historia, la verdad. Es igual que todas, mi hijo. Pues a ni una le entiendo, por eso anda usted aquí. Puta madre. Acuérdese que usted se... Hoy andamos en una... Mira, hay dos balandos allá, güey. Sí, es el aliado. Están atacando a nuestro compa. Parece. No, es un... Uno de los otros... De los de esqueleto, ¿no? No, a ver si es... ¿Jugador? Ajá. Bueno. ¿Lo defendemos o para qué se va solo? ¿Para qué se va solo, amor? Sí, es un error. O capaz que vamos y nos hunden a nosotros. Mejor no hay que ir. Mejor no vamos, ¿verdad, Michi? Vamos, vamos, ¿verdad, Michi? ¿Qué tal, tontín? Acá anda el tontín. Y Onycar Drop y Arcade Gold se embarcan en una nueva misión. ¿La podrán completar? ¿Poderán sus tesoros? Acompáñanos a verlo en nuestro siguiente capítulo. La Rosa Silvestre. ¿Qué rodearon, güey? ¿A nuestro? ¿A nuestro aliado? Bueno, parece que sí. ¿Ve qué es en el mapa? Pues está ahí parado, ¿no? Ahí está. ¿Aún? Ahí abajo una vela, uno. Y viene hacia acá. ¡Ay, papá! Vamos a ver qué pasa aquí. Yo digo que hay que ir a hundirlos. Junto con nuestros aliados también. Órale. No, pero no se ve que dispare, ¿no? No, no se vio que dispararan ni nada. Hasta eso. Pero sí viene atrás de nosotros. Como que quiere que no lo veamos. ¿Quién? ¿Cuál era nuestro aliado? El de las velas blancas, ¿verdad? Sí, bueno. El que está parado. Ah, sí, está parado allá. No, eso es un disparo de advertencia. Órale. Iré nomás. Iré nomás. Iré nomás. Tenga, su mauser. Casi, loco. Casi le faltó un... Un par de millas náuticas en la derecha. Un par de, sí. O que el barco estuviera más grande. Que lo pudiera dar. Ya los vimos, perros. No, no. Para nada va a servir que se escondan. Oye, ¿pa dónde vamos? ¿Vamos bien? Ya nos pasamos, ¿eh? Ah, no. Es al... Al norte. Noroeste. Aquí está en corto, ¿no? Sí. Toda la vela enfrente. ¿La subo? No, pero es al noroeste, bro. Hacia allá. Sí, pues ya es este que está aquí. Ajá. Estoy subiendo la vela, capital. Yo estoy trimándole otra vela, capitán. Ah, cabrón. Marinero, marinero. Soy marinero experto, yo, ¿no? Soy un marinerillo de... ...de por ahí. De por ahí. Suba la vela, suba la vela. Save. No, no, no. Fatal. ... ... ... Y ya está. Bueno, a ver, ya vimos la primera vez donde tocamos isla y luego aquí hicimos el amor y luego tenemos que buscar esto, güey, esto, güey, tenemos que buscar, güey, ¿qué es eso? Es una parte de esta isla. No. Desde la base del árbol más alto podrá ver el lugar donde se cruzaron por primera vez nuestras miradas. Es el árbol más alto. Que más que eso está en el barco. Yo me cago aquí, pues. ¡Ay! Allá está uno altote, grandote, mira, en medio de aquel lado. Y ese va a ser... Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré ¿Qué es? Mabel de pólvora Si ¡Ole pegue wey! No es porque le re, si no... Ese también está alto, acá hay otro alto también Ah, mothafuckers Ande... Déjame... No, no, pues, desde la base del árbol más alto podrá ver el lugar donde dieron su primer verso Vuelto Hay barriles Mira, yo creo que es el que está en el suroeste, wey Porque ya los del norte ya están pequeñines Aquí donde estoy yo está medio alto, ¿no? ¿Medio? Medio no está tan alto este de aquí No, no... Ah, la verdad que sí es este, wey ¿Sí? Bueno, conste, eh Yo digo que es aquel de allá Ah... Yo digo que es este Y luego... Y luego... Desde ahí dirigiremos una roca en lo más alto junto al barril iluminado por velas Podremos ver las... Dos botellas... Dos botellas que cuelgan cerca de la playa Vergas ¿Cómo... ¿Cómo lo hacen de pedo para darse un pincibezo estos de ellos, mamá? Sí... Déjeme, subo más arriba Mmm... Dos botellas que cuelgan Dos que me cuelgan Dos que me cuelgan Dos que me cuelgan Del árbol... Largo y alto Es ese, ¿no? Es el que tiene ahí en la... Enfrente, es el más alto, ¿no? Probablemente es el más que ya los vi... ¡Au! No, no, es una... A ver, aquí está... Al niño en barril iluminado por velas ¿Qué más dice? Fue bajo esas dos botellas que compartimos nuestro primer trago ¡Ay! Dos botellas... ¿Dónde están, maldita sea? Déjame, doy una vuelta a la isla para conocerla Las dos botellas... ¿De mezcal? Alma sus! Ándale... De esas nuevas... ¡Eh, eh! ¡Son de paz! ¿Quieren guerra? ¡Quieren guerra! Ahí están, ahí están, enfrente de usted Sí, apenas andaba viendo y dije Voy a ver qué se ve por aquí Nada, que ve un mendigo balandro Enfrente de nosotros Sí, güey ¿Qué estoy haciendo? Viene con una caja, viene con una caja Es de madera Lucha, que puede ser un barril Yo acá traigo uno, déjenme se los llevo Hola Quítenme esto No me han visto, ¿eh? No, 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 no Nos dejaron una de esta, déjenle usted el barril ahí No lo va a explotar Déjenselos arriba en la copa Viene a dejarnos más cosas Un cofre, mira Ah, ya está la madre Un cofre vacío, te lo cambio Este tiene corazoncitos, mira Este tiene corazoncitos, mira Quítenme esto, dice Véselo, todo, todo lo que tenga Es nuestro Va, qué generosa esta gente hoy Anda muy generosa No trae casi botana No trae casi botana ¿Qué onda con este, man? Qué lástima, ma Como le digo que gracias Saludos Saludos, mi amigo capitán De aquel barco de allá Se hundió, se hundió Nada más es uno Acá se fue ¿Quién le dejó? Un cofre vacío Y una caja de tablas vacías Mira, qué rajado No nos quiso dejarlo Bueno, mira Era, era lo que no nos quería dar ¿Qué es eso? Munición, perfecto Oye, ¿cómo que se hundió? Sí, se fue ¿Se marchó? No No te hundas, carnal Me lo hubiera dejado el barco, que güey Pues sí, pero no No, pero sí No, pero no No traía nada No traía nada Nada más esa caja de munición faltaba Oh, otro barril de pólvora Ahí hay una caja Ok Oh, esto Otras tablitas, comidita Ya se iba, compa Y quería Dejarnos Un recuerdo ¿Qué querías? ¿Qué creías? Muy bien ¿Tú quieres decir que aún hay gente buena en estos mares? Ah, una calavera Esa sí no es buena No es buena No Me dispara, ayúdeme Yo le ayudo, yo le ayudo Yo traigo otra una caja No lo veo Ahí viene, ahí viene Yo lo vi Son dos Eso Dale, dale Ven, tío Mis baterías están a punto de terminarse Quiero que me den unas botellas Con el ritmo de la botella Y por parme El día Maldita sea ¿Dónde estarán? No era acá donde le dije Entonces ¿Qué que sé? El peligro ya pasó Es nomás un susto Sustos que da angustos Ya los encontré 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 Desbloqueé un elogio Mire, venga ¿Cómo que? Inspeccione acá Donde estoy A verlo, a verlo, a verlo Hola, cerdito Ven, metete a la caja Hola, gallinita Ven, entra a la caja ¿Dónde está? ¿Tengo que meter a la cueva? No, no Estoy del otro lado Para acá Ya, yo vuelvo Es que también Ya está chiquito Dígime ¿De dónde? ¿De dónde está acá? Ah, ¿qué trae? A ver, préstemela Mira qué chido ¿Cómo le hago Que suene Ah Acá, mire ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Ahí Esto de aquí Inspeccionalo Hola, chiquito ¡Dá, chiquito! ¡Dá, chiquito! Esto es un otro 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 Acá hay un diario ¿Qué es el de yo? Sí, también Un pollito Un pollito Un cerdo Un pollito Un cerdo Hay en una calavera A ver el perro No hay más páginas para el libro o que? jajaja no aquí empieza lo bueno hay que llevarlo ahí es que tenemos que la verdad tres de ustedes son tres en realidad además los quiero asustar pero bueno vengan a borden son bienvenidos en nuestra tripulación que mas que mas? a ver donde es la historia señor? no poesina era todo eso? poesina si lo que encontremos la chiquita musical ah cabrón que pedo nos atacan nos atacan quien? quien? no se se escucharon unas explosiones poesina jajaja 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 bueno donde este? que hablamos de encima? bastante arito al sureste? ahhh o es mas al sur? hacia el hay derecho o no? hay derecho ok mientras yo me llamo una rulita de ejercicio para que llame que supino ah 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 el gato se asustara ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Estamos grabados, como perros, tío. Oye, no hay que hacer otra cosa. Pero... ¡Hola! ¡Hola! Por aquí, se me está quemando el pollo. No le falta, le falta porque está. Bueno, ya está el pollito. El cerdito. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con esta! Maestro de la Orden. ¡Uy! ¡Almero está Maestro de la Orden! ¡Muy bien! De las órdenes. El maestro. Vean, unos pasitos prohibidos, ¿qué más? ¡Mos pasitos prohibidos! ¡Aprende, guachi! ¡Aprende! Sí, mira, sí. Primero dos pasos a la izquierda, Carmen. Y luego por atrás, y... ¡Uh! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Aprende, guachi! ¡Ah, se despega este peliquito! ¡Me muestra tu peliquito, Carmen! ¡Me lo voy a echar por la nariz! Desvierta tontín Me quemen pollos No apareció la caja ya wey ¿Cuál caja? La musical No me diga que se la vendió Se la di Pero no me dijo nada Me la robó la muy perra ¿Te quiere llevar otra cosa a lo mejor también o? A ver, presta el cofre ¿Cuál es el de nosotros? Este de enfrente No, el de atrás No, no sé Vamos a llevarle los dos a ver qué pedo Espérame que se me quema el pollo Estoy bañando a tontín Ya tenía mucho que no se bañaba ¿Dónde? A ver tontín Venga Sí, claro Pero no lo hubiera vendido Si quería saber ahí le aparece Presiona tal tecla para vender Ah, es que yo pensaba que me estaban engañando Esto es una farsa ¿Qué dices? Sí, no Porque algo está maja Pero por si me estafó con la cajita wey ¿Y ahora? No sé Pues el libro aquí está Hombre, hay que ver qué onda con este wey A qué traes Este es todo Yo estoy cocinando medios pollos Es que están muy flaquitos esos pollos No es que yo le haya mordido Ah, está dando medio cargos Sí, sí Ya se fue nuestro compas Ahí está Y que le quita eso, dice ¿Qué le quita eso, dice? Préselo ¿Cómo no? Yo se lo quito Yo se lo quito, carnal No se apure No se apure Yo se lo quito No se apure ¿Cuál es el otro wey aquí? ¿Quién es el compañero Adela? ¿El compañero Adela? ¿Quién sabe? No, aquí No, aquí No, aquí Seguro haber escuchado ahí a alguien Pero no Ya me arraste el pollo, Capitán ¿Qué es el Capitán? Pichón, puro cofre vacío nosotros, wey ¡A huevo, puro peín, chucarrón! ¡Somos ricos! ¡Somos tan ricos que no ocupamos del oro! ¡Sus cofre! Los cofres para almacenar nuestro oro Nuestra riqueza, wey Nuestra humilde riqueza Puro aire, loco, mira Este está lleno de aire Este también Déjame lo cierro porque se le sale Ahí está Sí, sí, sí Pues como que lo está desperdiciando, wey Se está lleno ¡Aira, se esparra mal! La verdad es que era Juan Coa aire trae Ya me gusta el pollito Ah, mira, estoy visto ahí los mayones Que se los quites, se los sigan, no los gusten No se crea, eh Pero es porque me atopé con un tiburón Estoy demasiado tarde ¿En qué falta por acero? ¿Qué onda? No voy a entregar eso, wey Ay Necesitamos entregar también los mayones Pero es que no nos dieron más páginas del libro Debe estar ahí mismo dentro de la historia esa Ajá Motherfucker, ¿por qué a mí no me quisiste dar la maldita historia? ¿Eh? Te voy a matar ¿Cuántos medallones son o qué pedo? Dos, es un medallón pero dividido en la mitad Vea la historia Sí, sí, como el corazoncillo acá en la mitad, ¿no? Cada quien se queda con una parte y siempre estaremos juntos Además que va a estar en Long Cobb ¿Long Cobb? Cobb Sí ¿Por qué dice eso? ¿Qué dice eso? ¿En Long Cobb o en Lagos of Whiskers? ¿Pero por qué está diciendo esas cosas? ¿Dónde se basaron? Ah Porque... Sí, no sé Son los primeros nombres que ver Nuestro primer vaso Bueno Pero, ¿usted sacó la caja musical debajo de las botellas o qué? Sí, no Nomás que... Un sec Ya pasó el segundo ¿Veis? Sí, no, no Ya no aguanta Un coco Venga pa' acá ¿Qué fruta me falta? Aquí no es piña ¿Cómo? No me han dado mi premio Según yo eso ya tiene años ahí El reto diario Ya no es diario Es semanal eso Semestral, no sé Bimestral Trimestral Cuatristral Sí, ¿quién dice que sí? Pues esto es solo de acá Voy a ver qué traen en su barco Sí, traigase las bolas Esas especiales No, no Yo no agarro esas cosas ¿Eh? Yo no agarro esas cosas, Carmen Mira, mira, mira Cómo tenemos cosas Se le salen las cosas Eso, ahí mero Estas bolas casi no trae nada Pues ni nosotros Ah, si nosotros andamos fregados Hola Estos tipos nos dicen Quitense que eres, boy ¿Qué tal, chica? ¿Qué tal? Señor De los tatuajes Ahí andan en el barco Sí Están viendo que tenemos Pero no tenemos nada Déjenme, le voy a dar a su barco para allá, güey No, no, ahí deje, ahí deje Ah, ya me voy Mira, tengo una brújula Mira mi brújula Ah, mira, también tienes una Entreténgalos, entreténgalos Mira la Mira mi brújula Mira la También tengo Un batecito para sacar agua Vergas Vergas ¿Qué ando haciendo? Me caí, güey Oh, oh, creo que hay problemas En el lechmo No, no, no Puedes necesitar tablas Deje de chí Toma Una tabla para ti Yo para para ti Ahí va el barco en chinta Deje de chí No, no, no Oh, mira que chita lámpara Yo también tengo una, mira Y se prende y se apaga Ya se fue su barco, güey Díganle si su barco se fue Ay, güey Hijo de su puta madre Y es hora Tienen que irse, amigos Su barco se va Ay, güey Hijo de su chaval Tengo una pala También tengo una jarra, mira Ah, pero no tiene gro Deja, voy por gro Pues dele Deja, si no No, 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 no Y usted, ¿dónde está, güey? Eh, pues no, se está cargando Aquí estoy Ah, no, te lo vi No, mames Con toda la vela se fue abajo, güey Sí 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 Se pasó de lanza, loco No, creo que Todos nos andamos haciendo Por el barco ¿A dónde vamos, güey? ¿A dónde vamos, güey? Ah, no sé Déjenme le preguntar a este, compa Subo a la vela Subo a la vela que chocamos Ya se fueron los dos, ¿o qué? Parece que sí Le daba el barco, ¿no? Sí Sí, güey, ya viene por acá Sí, con su biche madre No me hice propósito Yo le iba a dar para acá y nada que Cuando le iba a dar vueltas No me di bien la salida y Sucedió lo que tenía que suceder Yo les presumí mi brújula Mi bote de pastacaragua Ellas también tienen una lámpara Oiga, ¿a dónde vamos entonces? Déjenme verlo, papá ¿Qué hace de mi lonco? A ver Déjate ahí, tontín ¿Lonco? A ver ¿Qué hace de mi ons puolate? ¿P generate Newcastle 60g o 40g ¿Qué hace de mi accompanyingidad? A ver Black 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 Está en el agua, hombre al agua, hombre al agua Ambos están en el agua y su barco sigue derecho Van a chocar No, 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 no ¿Dónde le voy? Permítame Están trabajando este solo Está trabajando este shango que nos encontramos Parece shango, güey Está feo este, güey Dile que te dé chicle, anda mascando chicle o algo, anda comiendo El lago de los lago. ¿Qué es ahí? Ah, ok. En marcha. ¿Suroeste? ¿Cuál sur? ¿Cuál oeste? ¿Cuál noreste? Es que hubiese pasado de verga. ¿Por qué? Hasta el sur. Derecho. ¿Aquí derecho? Sí, vamos a pasar el puesto avanzada. Y en la Lagun South Beach Trail. ¿Dale un pollo al invitado y él se fue? ¿Ya se fue? No, aquí está. ¿Dónde están los pollo? ¿Dale un pollo? ¿Es un tiburón? Déjame, le doy un pollo. No, que no esté. Es muy cool. Toma, ¿quieres un pollo? Ah, no. Es tú. Hey, compañero. Toma, come pollo. Come pollo, ven. Come pollito. No quiero pollito. No quiero pollito. Sabe rico. Lo cociné hoy. Lo cocí primero. Le eché... Un poco de... Un poco de... ¿De qué le echamos? ¿Qué se llama eso? De... Agua. 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 ¿Quieres pollo? Bueno, me lo como. I know where everything is a hell big. Toma un pedacito, te comportas del mío. Toma pollito. Toma otro pollo. Sí, mira. Toma otro. Lo va a engordar. Lo va a engordar pollo. ¿Ya está gordito? Ahí se le ve el ombligo. Se le salto el ombligo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿A dónde no? Ahí está. Oh, qué bonito perro. Mira nomás. Él lo va a aventar por el cañón. ¿Cómo estás? Oiga, ya. Oiga, ya. Oiga, ya. Oiga, ya. Ya pero llegamos a qué pedo. No. Simón es esa que estaba enfrente. Oye, salió volando tu perro. Yo voy por él. Yo voy por él. No, él no lo alcancé. Ahí le mandó ayuda. Ahí le mandó ayuda. Sí, mándenme a mi gato. Tiene autismo este compa. Qué pedo contigo, pendejo, eh. Qué pedo contigo, pendejo, eh. Ahí está. Ya lo encontré. Ya lo encontré. No. Mentir. Mentir. pero si mas o menos por aqui mas o menos por aqui a huevo donde esta la caca de especia muy bien chicos todo muy bien mira mira seque un gato hay una gema que buen olor tienen estas especias hijo de su pinche madre que gato si se metio el huevo mi gato aqui que onda contigo que onda contigo salte salte nadie te dio permiso de meterte no 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 ni uno se puede matar ya les dije y que su perro no les hace algo no bueno voy por la gema puente y luego despues la luz blister tumbo norte adonde celulis bounty ya fuimos a celulis bounty para que no digan que no traemos nada no traemos nada que no 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 ni no O bueno, si vamos otra vez allá Es la Norte, hágale caso a este Shoto Parece que sabe lo que está haciendo Parece Hay que tener cuidado, no nos vayan a traicionar No nos vayan a traicionar ¿Dónde está mi pinche chango? ¿Y el otro barco, güey? ¿Quién sabe? No se ha visto ni la nota Se le hundió yo creo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede unirse dice Invítalo Igual cabe en la tripulación No, pues mejor le manda la esta ¿La qué? El saludo, el saludo macabro El saludo más cabrón Ya, 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 para que tantos, para que tantos, calmados, se llenan de cosas allí ustedes El saludo más, y el saludo más rápido ¿Qué pasa, Lol? 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 ¿No hablar español? ¿Tu poder entender mi dialecto? ¿Poder hablar en varios dialectos? ¿Puedo hablar español mexicano? ¿Español latinoamericano? ¿Español latinoamericano? ¿Español? 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 ¡Ah! ¡Eres de los Reinos Unidos! ¡Opa, flipa! ¡No, no, no, no! Oiga, ¿para dónde vamos? ¡Vas al norte! ¡Vas al norte! Parece que hay una roca justo al norte. ¿Le doy o no le doy? ¡Dale, dale! ¡Si no, yo le doy el agua! ¡Voy dándole! ¡Ya le di! ¡Le di! ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¡Ya le di! ¡Voy u cunt! ¡Voy cunt! ¡Voy cunt! ¡Voy cunt! ¡Voy cunt! ¡Voy cunt! ¡Voy cunt! ¿Que no entender! pero si hacer algo, algo que ofende, hoy punto, hoy punto a ver toda la sierra ¿como vamos? ¿como vamos? ok, pasando el fuerte un poco al oeste cierre la vista capitán yes, yes manda invitación al grupo, concha ahí está listo amigo hoy punto amigo y que buena rola ya está la 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 ¡Suscríbete! ¿Qué está haciendo él? Déjame ahí. Ahí está dormido. Bueno, no sabe hacer otra cosa que dormir. A ver, mi hijo. Ay, qué manito, qué manito. ¿Quién quiere este changuito? Vélele, mi hijo, vélele. Todo el tiempo dormido. Vélele que no nomás está de bonito. También sabe bailar. Échale, carnal. Bueno, puedo bailar, ¿eh? A ver, bro. Dios se los enseñó sus pasos, carnal. A moverla, bolita. Levantar la vela. A todos los pasajeros que están a bordo del barco ceniza, se les informa que se sujeten de la parte más, más que se te guste. En estos momentos estamos a punto de encallar. Por su atención, gracias. De lado derecho apreciamos lo que viene siendo la isla del ritual satánico que experimentaron. Vamos viendo el... Una pareja que estaba enamorada. ¡Hola! ¡Salud, salud, salud! Saluda, huevo, salud, huevo. Saluda, huevo. Salud. Salud, mejores camaradas. Son mis... ...mejores... ...comeradas. Pero ahí hay unas... ...unas gallinas o algo, las voy a matar. ¡Mientos! ¡Ya hay comida! ¡Hay comida! ¡Uf! ¡Hasta! 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 No puedo echarle agua Si mire, con esta otra Ahí le va, tómensela ¡Asto! ¡Uuu! Como nuevo Me hace súper fácil porque me dio Se me están de la crudita Ya lo hice esto, carnal Una refrescada, ¿Este ya está, bro? ¡Esto no está hecho! Sacamos una lombricienta ¡Está listo! ¡Amigo! ¡Ya hicimos esto! ¡Ya hicimos esto! ¡Lillánense! ¡Lillánense! ¡No se va! ¡No se va! ¡Déjeme! ¡Me limpio! ¡Va a cobrar! ¡Va a cobrar! Escribe que ya hicimos esto, bro Este si ya lo hicimos, ¿no? De aquí sacó la cajita musical ¡Va a cobrar! Es donde le pongo cura, man Sí, sí, sí Yo lo rescato ¡Mmm! ¡Mmm! Perfecto ¿Qué? ¡Gracias! 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 Póngase que yo me mareo en los botes, ¿eh? ¡Gracias! ¿Qué pasó? Que no se lo habíamos de dar Déjeme, a ver, opciones Voy a cambiar el chat del juego ¿Para qué? Maggi Bleachet Ah, pues sí ¿Es lo que pasó? No, no se escucha No se escucha presente ¿Y acá qué? ¿Qué sacamos allá o qué? La cajita musical A ver, déjame le digo más Mierda Conecte su teclado, ese, el USB para que escriba más rápido Déjame encontrarlo, déjame lo busco Ay, ay, qué feo ¿Me veas? Un grito de guerra Necesito un rumbo de brújula O una brújula con rumbo No sé Yo no entender, compañero No sé ¿Me ha vuelto directo una roca, Capitán? Recomiendo tirar a estribor o a vavor Es una gran roca Nos quedan dos balas Para ellos no lo vi Así Así Voy a cocinar perro No puedo cocinarte Oye cochino déjate ahí ¿Qué estará viendo? Estoy muy concentrado viendo hacia allá ¿Qué habrá ahí? Está en su momento de... De locura infinita ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? Cuidado No ¿Qué habrá ahí? No Ya volví, ya volví chingada, seguro que nos chocamos jejeje, no nos atacó la isla eh, ¿qué? ¿qué pasó? ya avanzamos, ¿verdad? ya hicimos el elogio ya hicimos el elogio el camino de los amantes eeeh, che, loca, loca uuuuh, a ver que te dice ahí adentro a ver, yo quiero ver eso uuuuh, ya tenemos una brújula uuuuh, perrota ya esta mal chingona esta brújula o no, una espadita que apunta hacia donde debemos ir perfecto eh, tenemos un cobre ah, pues es risca ahora vuelvo compañeros voy a hacer algo importante por acá que va a hacer wey algo importante? es de suma importancia hacer esto antes de que suceda otra cosa muy bien a ver, a ver si capea a ver, a ver si capea le voy a regalar unas cositas aquí a la madame que tenga señora ¿que se ve bien? que hay unas unas cositas estoy recusiendo barriles que salieron a este pará estoy recusiendo barriles que salieron a este pará orale jaja si malo fuera que tenemos que encontrar a los enamorados uuuuyuyuyuy antes del día de su boda no tengo inventario lleno hay una cosa aquí flotando media extraña la ven ustedes? donde es? es como un espíritu espíritu aquí abajo bajando la escalera venga verá una bolita verde azul como como yo lo vi ahorita que llegamos a la isla enserio? como que alguien nos anda acercando a ver a ver a ver es un espíritu de los largo espíritu a ver move on man my turn you're very bad at this muévete carnal no me cante hasta un lado a un lado eso eso campeón es para el futuro voy a enseñar ahhh 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 a ver vaya por ella ah no mira vaya por ella mejor andele ah mira esta aquí la bolita ahora se mueve se mueve la bolita esa se mueve la bolita esa que onda con esta bolita? si carnal perdon te vengo hay varias varios espíritus aquí hay uno acá tiene otro usted peor oh 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 tol que pasa? a ver a ver ah jajaja En fin, ah, pues entonces, por eso, cierro pariente, parece que lo dejamos, ahí está, vamos, vamos a chocar, empujen, vamos, vamos, ahí está, mire, apunta a algo nuevo, pues es para allí, oh, el espíritu se nos fue, pretty sure is long cove, ok, vamos a long cove, en camino voy, ya quiero llegar, yeah, oh, au, au, es malo levantarse tan temprano, hace daño, hace daño, hace daño la pinche del aislamiento, tuve un encuentro con la naturaleza, tuve un encuentro cercano del primer tipo, y todo comenzó, más o menos, cucai, 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 Un giro detrás, 60, 180 Listo, aparcados ¡Túgan las velas! ¡Túgan las velas! Estoy en ello, Capitán Uno de nuestra tripulación se ha ido No, es que este veía estará de dónde es y todo ¡Claro! Por eso lo traemos aquí Lo encontré ¿Verdad? Capitán, Capitán Entré como una misión Encontré un cofre, Capitán Agarra elante ¡A todo! ¡Ahhh! ¡Me pegan! A ver, hijo de tu madre ¡Para que ya me voy! ¿Dónde vas? Ah, voy a dejar hasta que la verdad haya el arco ¡Vamos a subir todo! ¡Túganlas! ¡Todo! ¡Todo lo que sea bueno! No puedo cerrar la campana mientras traigo un cofre ¿Y luego qué? ¿Ya se acabó la historia? ¿Hay que entregar eso ya? No, no, te abrimos páginas ¡Ah, órale! Encontré una cadavera, Capitán ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahhh! 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 ¿Cuánto es? ¡Ay! ¿Cuánto dieron? ¡Ajá! ¡Ah, pues sí! ¿Sí? ¿Y eso es solo para pagar? ¡Sí! voy a echar una siestecita al regreso voy a desayunar ok pongo el besito en la computadora ya no me acuerdo muy bien he vuelto vuelto el otro lo hubiera echado y 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 En la mañana y dos en la noche Hola Porque si la traía bien descontrolada Pero el casi siempre la ha tenido así muy alta, ¿sabes cómo? Siempre la mano dejó así alta, pero ya tiene rato así, ¿no? Apenas ahorita en la mañana dice que se despertó así todo borracho Y traía la presión alta Si, traía la presión alta Y la azúcar también, pero ya la traí, la azúcar anda en 200 Bajando, está, bueno, más abajo de 200 ¿Cuál es el valor ahí? ¿La cuál? ¿La glucosa? La azúcar, ajá No, está más arriba de 100, 98 Ah, no, entonces es lo que trae ahorita, trae alta la glucosa Ah, cuidando de insulina ¿Mandajes con insulina? No, con... Cloblitazona, creo ¿Cómo? Cloblitazona, algo así ¿Formina? No, no ¿La glucosa? ¿Lo habilita sol? No, no No sé qué... ¿Qué es el tercer? Sí, es que está bien muy alta la glucosa ¿Y hay que seguir con la brújula o qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, apunta hacia atrás de nosotros ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, espérate Vamos a poner una caja, brújula Estás parlando la otra Ah, sí, ya terminamos ¿Qué faltó o qué? ¿Ah? No Es tú ¿En serio? Sí Ah, sí, ya estaba hablando ahí ¿Qué? ¡Dipid! Ahí lo también es que se está muy contento Ja 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 Bueno, ahora ¿Qué procede? No